Albert Lobera y Carlos Mesa Ay, ella me mandó más de una razón Que se quiere ver conmigo Y yo también, que pendiente estoy Un día le escribí lo mismo Que si podemos salir a bailar El otro fin de semana Y que cuidado la dejo plantar Porque me tiene unas ganas Espérame en la disco, le dije, eso va Yo soy tuyo todito, mi amor, eso va Espérame en la disco, le dije, eso va Yo soy tuyo todito, mi amor, eso va ¿Quién se le niega a una mujer hermosa? Que está dispuesta a darte cariño Hay que gozar que la vida es corta Y se nos van lágrimas y suspiros Álvaro el Cacamontero Y José Luis Martínez De la mano con la salud Será porque eres dos que me prefieren Lo mejor que hizo Dios con las mujeres Espérame en la disco, le dije, eso va Yo soy tuyo todito, mi amor, eso va Porque va Y en Barranquilla Lafayero Rosano Y Alex Asia En Corozal Los Esteban Augusto Mijos Encararias, Elécer Torres y Kevin Rojas Ay, yo no sé quién se va a resistir a una mujer como ella Por eso yo le voy a cumplir, hombre yo sí voy pa' esa Si yo le gusto y ella a mí también, no debemos perder tiempo Mañana mismo te voy a recoger para ver cuál es tu cuento Espérame en la disco, le dije eso va Yo soy tuyo todito, mi amor, eso va Espérame en la disco, le dije eso va Yo soy tuyo todito, mi amor, eso va ¿Quién se le niega a una mujer hermosa? Que está dispuesta a darte cariño Hay que gozar que la vida es corta Y se nos bailan lágrimas y suspiros Y que verá Lima e Iván Aguilar, la gente del Morio Valle Será porque eres con quien me prefiere Lo mejor que hizo Dios con las mujeres Espérame en la disco, le dije eso va Yo soy tuyo todito, mi amor, eso va Porque va Ay, ojalá me invitaran a mí Pa' que vean, pa' que vean